Yo no pondría la boca ahí si fuera tú. Ay, no sé. No la sé, mi amor. Tendremos que tener un hijo para ver cómo se siente. Es cierto. ¿Tantos likes para tener un hijo? Hola, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo video aquí en el canal. Yo soy Celegrini y el día de hoy está de invitado especial mi esposo. Modelo. Me faltó decir modelo, apuesto, guapo. No lo sé, Rick. Parece falso. El día de hoy, mi amor, te voy a poner un reto. ¿Qué tan confiado te sientes conociendo productos para la mujer o productos femeninos? Pues esmaltes de uñas, 100% conocedor. Una vez hicimos un video en la empresa hace muchos años donde tú, junto con Mario, Malcri y no me acuerdo quién más. Scrooge. Estábamos... Qué video. Sí, Scrooge. Qué videazo, güey. Y luego... Esa señora ya no pide... Y esa vez yo siento que aprendiste algunas cosas que tal vez te puedan servir cuatro años después. Eso fue hace cuatro años. Obviamente no me acuerdo de nada porque no he tenido contacto con absolutamente ningún producto de esos. Bueno, pues pongámoslo a prueba. Este es el primer producto que vas a reaccionar. Ábrelo, velo, saborealo. ¿Cómo se llama? Toalla femenina. Está fácil. Es un pañalito. Sí, es un pañalito. Nomás te lo pones ahí. Eso sí. Y vámonos. Todo bien. No sabía que tenía lado. Ah, el corazón, pues es donde está el clítorino. Chale, ya la cagué, vea. Bueno, sí. Porque ahí está el amor, ¿no? Ah, sí, a huevo. Qué bueno. Mi marido sí sabe dónde está el clítorino. A huevo, güey. ¡Eh, gané! Y... Ah, no, mira. Por si hay alguien como yo que no sabe cómo ponerse, lo aquí dice adelante y atrás, güey. Bloquélo en el artefacto donde va. Va en el calzón, ¿no va pegado a la colita? Y vas tan bien. A ver, ok, va en el calzón. Este es el calzón. A ver, parte de adelante, pues adelante. O sea, va aquí a los lados para que amarre. Ok, ahí está, ahí está, ahí está bien, mi bebé. Entonces, esta madre... No, pues sí va pegado a la pierna. ¡No mames! Sí, mamo. Te estás brumiendo, ¿verdad? Te estás haciendo. Pues, ¿dónde va entonces el pegamento? ¡Ah! Pues abajo. Abrazando el calzón. Ay, pues no está novio, gorda. Nunca me he puesto una. La verdad, las cosas como son. Ok, y ahora sí nomás la haces así. Vámonos. Pues yo te doy un 8 de 10. Muy bien. Ya te puedes quitar los calzones. Ay, cochino. Yo no pondría la boca ahí si fuera tú. Pues son nuevos. No, están nuevos, están nuevos. Son nuevos, no me asusten, güey. Están nuevos. ¿Es para hacer pipí o qué? Sí. ¿Sí? ¿De verdad, de verdad? Sí, de verdad, genuinamente sí. O sea, te lo pones de... Ajá. Para tu fundío. No, Juan Pablo, ¿qué te has enseñado? No, esto no lo pongas, Dani. Pero esto, ¿por qué lo usaría a alguien? ¿Para no le atina al hoyito o qué? Para orinar parada. Hasta la próxima. Imagínate, estás de viaje en la carretera. Y no hay un baño próximo. Ustedes pueden hacer en una botella, ¿no? Esto puede entrar en una botellita. Entonces ya pones la botella ahí, te paras arriba de la botellita, en la parte de atrás del carro. La verdad, no tengo nada que decir, güey. No sabía que esto existía. Me parece bastante curioso, absurdo, un poco, pero práctico. Así se pone y ya tú lo direccionas. Lástima que mi nombre es tan largo. Ah, para escribir. Hay que hacer un reto. Una competencia de quién escribe más rápido su nombre completo. No, ponemos targets y a ver quién termina primero. Jalo. Arre, arre, va. Uy, no. Pues tú ya tienes experiencia. Yo no sé disparar. Apenas vamos a saber acomodarlo. Qué raro. Se puso la conversación. Siguiente producto, güey. ¿Qué es eso? Y no me digas que son unos calzones comunes y corrientes. Estos calzones tienen algo especial que tú vas a descubrir. Son unos calzones, güey. Totalmente normales. ¿Tus calzones son así? Obviamente no. Yo no uso de estos. Yo uso Fruton de Lume. Saludos a Fruton de Lume. Los mejores boxers de toda la historia. Ah, tienen como colchoncito, güey. ¿Son nuevos? No, ya vi que están usados. ¿Cómo que ya viste que están usados? ¿Cómo sabes que están usados? ¿Cómo puedes saber que están usados? Sí, sí, son nuevos. Ah, bueno. Pues tienen pañal incluido. ¿Pues lo mismo? No, mamá. Qué asco. ¿Cómo que qué asco? O sea, ¿es una toallita incluida? Sí, sí. Pero esto es ecológico. ¿Cómo la toalla? No, no es lo mismo. No, no, no. No, no es lo mismo. No, no, no. Me van a permitir, pero no es lo mismo. Esto, ¿cómo? No es lo mismo. Ni siquiera es el mismo material. Es común. Sí, ahorita está muy demorado. No, no, bueno. La moda es lo que se te acomoda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pongámoslo a prueba. Vamos a ver qué tanto se tarda en absorber. Qué tan incómodo sería estar. Y qué tanto se atraviesa. Qué tan incómodo sería estar con esto. Dale calientito y todo. ¿Qué? Ni húmedo ni nada. Ala. Y está bueno. Me gusta hasta para mí. ¿No habrá para hombres? Si nomás va así. Y vámonos. Bueno, pues también. Pero no sabías que existía esto. No, no, ni idea. Pero yo usaría esto más la toallita otra. Yo no. Yo lo uso con una copa menstrual. Y este por si las dudas. Para quemar. Porque así es ecológico. A mí se me hace bueno. Pues ya no estar como tan contaminando. No, eso está chido. No contaminar está muy bien. Siguiente producto. Ah, este sí es el patufundiu. El famoso patufundiu. Quiero suponer que dentro de lo que me acuerdo de la vez pasada que lo abrimos, güey. O sea, pero es para... No mames. ¿Sí? ¿De verdad? O sea, llega alguien y... ¡Épale! A ver qué hay por acá. Pues normalmente hay camaritas. Pero sí. O sea, puedes ver por fuera y la camarita por dentro. Madre mía. O sea, le haces... ¡Ay, gonorrea! Este... ¡Ay, güey! Si abre. Guacha, 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 guacha. Mira, mira. ¡Ay, gonorrea! Siento que eso, la verdad, duele. También puede ser para un dentista, mira. Pues sí, ¿eh? Sí podría servir para un dentista definitivamente. Sí observo bien la cavidad. Pero bueno, esto es para... O sea, sí, te lo pones acá y te abren y te checan ahí si todo anda en orden, ¿no? Y para hacerte el papanicolano y para, ajá, checar que todo está en orden. Esto lo digo en serio. Eso yo lo he visto ahí en los comerciales y te dicen que te autotoques para ver si sientes una bolita, güey, es un pedo ahí grave y pues mejor vete a checar y entre antes... Para detectarlo a tiempo. Exacto. Entre más temprano lo detectes, más chance hay de... Que todo salga bien. Entonces sí, güey. Chéquense, está chido. No tengamos ese tabú, ese miedo y autoexplorémonos las glándulas mamarias. Especulo. La tuyo. Especulo. 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 Mi amor, ¿qué es esto? Cuando van al spa, yo he visto que, o sea, pepinos. O sea, se pueden poner o pepinos. Claro, para que no te entre la luz y te puedas relajar. Supongo que a estas... A mí me ponen esto cuando yo me voy a cortar la barba. A ti te ponen eso cuando... Ok. ¿A dónde vas? Son pezoneras. Ah, para que no te raspe. Pues mira. No, yo tengo un problema con este tipo de camisas que tienen esta madre impresa. Se le rozan los pezones. Se me rozan bien feo los pezones, güey. Y me pongo cinta, güey. Pues en vez de ponerte cinta, ponte esto. ¿Y por qué no me dijiste que teníamos esa madre? Porque era para el video. Pero son nuevas, estas te las puedes quedar tú y ya te las pusiste en todos lados, pues ya quédatelas. A ver, ¿cómo? Y se siente rico. Está frío, es como colágeno para los pezones. Pues no, que está caliente. No, no, yo, yo, tú eres bien brusquita. Es que yo lo quiero decir. No, tú eres bien brusca. De verdad, hay unos corajes contigo que los voy a sacar con esto. Dale, pues. Ya me siento mejor. Siguiente objeto. ¿Qué es esto, mi amor? Que tiene una carita. Porque está feliz. Vamos, mi amor, usa tu imaginación. Observa todo para qué puede servir. No mames. ¿Qué? Ya, güey. Te lo metes así. ¿Qué? ¿Copa menstrual? No. No, ¿cómo crees que eso va a caber? O sea, está bueno. Sí cabe, güey. A ver. No, ¿atrás? No lo va, no lo va. ¿Quieres saber para qué sirve? Es para hacer ejercicios de mandíbula. Oprimes y te quita papada. Nada más de un imaginito para para la mandíbula, güey. Vamos por el siguiente producto. ¡Tarán! Ay, gonorrea. Juega con él, tócalo, muele, lo inspeccionalo. No, no voy a oler esto. Tengo algunos amigos que tienen algo parecido a esto. ¿Dónde y para qué? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Hola. Esto va. Tú todo lo quieres meter por ahí. Tú todo lo quieres poner ahí. O sea, a ver, ¿no va abajo? No. Va en la boca. Pero esto sí lo usan. ¡Bravo! ¡Para! Sí. Ya, güey. Se pone así y se saca la leche. La leche. Y ya le das al bebé, güey. Exactamente. Se pone aquí la manguerita, como dijiste, que por ahí sí va bien. Se prende y ya nomás el necesito. A ver, güey. ¿Cuál duele menos que un bebé? Pues no te muerden, ¿no? Al menos esto no te muerde. Pero los bebés, los bebés no tienen dientes. No, pero pues con la lanchita, así como... No sé. Ay, no sé, no sé. No lo sé, mi amor. Tendremos que tener un hijo para ver cómo se siente. Es cierto. Tú le puedes dar chichi para que veas. ¿Cuántos likes para tener un hijo? Cinco likes. Denle like y así tenemos un hijo. Bueno, de broma, denle pulgar arriba. No para lo del bebé. Suscríbanse al canal si quieren más videos acá. También para el bebé. Para hacer más videos juntos aquí en el canal de Celeste. Me encanta que hagamos videos juntos. Está bien chido. Está bien divertido. Divertidísimo. Divertidísimo. Estás bien cagado reaccionando a cosas. Tú me deberías de poner a mí a reaccionar a cosas de hombres. Hay, hay. Pues creo que ni tú las usas. Bueno, yo no es como que yo use esto tampoco. No, pero hay productos así para hombres. ¿Sí hay? Sí. O sea, como cosas así como... No sé. O sea, creo que ahí sí te la debo. Pues lo voy a investigar y si sí hay productos de hombres, voy a hacer un video. Pero dale pulgar arriba. Suscríbanse. Siguiente producto. Ay, güey. Está madre... Está macizo, está duro, para uso rudo. Lo llenas... No te creas, es una maceta. ¿Qué? Pero este sí. No es una paleta, no se come. Dice, ahí dice, abre aquí. Sí, parece como un boli. Este sí lo conoces. Un labial, güey. Le prendes... Pues lo voy a volver a decir. Te lo metes acá y le sueltas y le empujas. ¡Ay, gonorrea! Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Y esto te queda ahí colgando. Ajá. Para que luego lo sacas. Ah, este es el famoso tampón. No sabía que venía con todo este editamento incluido, lo cual lo hace bastante interesante, güey. Yo no sé cuál usaría. Pañuel. El pañuelo, yo creo que el pañuelo está bueno. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. La verdad, esto me pareció muy divertido. Yo dije, vamos a poner a prueba a mi esposa, a ver si sí sabe de cosas femeninas. Creo que no lo hiciste mal. O sea, tuviste más o menos una idea de cómo eran las cosas. Obviamente había cosas que no tenías ni idea. A mí sí me gustaría muchísimo que me pusieras a hacer ese reto de que yo probando productos masculinos. Porque de verdad no tengo ni idea de nada. Pues les agradecería mucho si me mandan mensaje a Instagram para que Celeste no lo pueda ver. Y conocen productos que son para hombres. Y me gustaría conocer. Entonces estaría bueno hacer un video ahora con productos masculinos para ella. Y enseñármelos. Debe pulgar arriba si les gustó este video y si les pareció entretenido. La verdad, estuvo entretenido y hasta educativo. Ah, está chido. Sí, aprendimos todo. Sí, todos aprendimos, güey. Siempre está bueno aprender, güey. Yo soy Selegrini. Yo soy Elvanas. Y nos vemos a la próxima. Bye.